Puntualmente el tema de por qué no pudo hacer el recital, gran expectativa. Y el tema es por qué avisan tarde, por qué la gente, sobre todo cuando son estos shows que la mamá tiene que llevar a las chicas, que se trasladan. Ya había hecho varios, ¿no? Sí, sí, les fue brutal. Le quedan un par más todavía. Tenía como 10 shows en el bovistar. Y de hecho, este se hacía porque estaban Lali y Casu juntas, Casu que fue mamá no hace mucho, Lali, juntas reunidas para ver a Emilia. Entonces todo el mundo se va a hacer, se va a hacer, estaban ellas, estaba todo previsto, pero tuvo que suspender y salió a hablar justamente Emilia Mernes. La escuchamos, si quieren. Dale, por favor. Pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo, no puedo. No, no... ¡No importa! Y quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón. Bueno, ahí estaba Emilia Mernes, que como te decía, en la noche anterior fue a acompañar a Tini, que me parece bárbaro, pero bueno, un show de aire libre, el clima está muy cambiante, sale el sol, llueve, frío, calor y bueno, le agarró una gripe y tuvo que suspender y ya lo pasó. La gripe no la tenía para tirarme en contra de Emilia. Sí, ya venía mal. Claro, digo, ya lo sabía. Y eso es lo que se... La generación de cristal, eso es una pavada. La generación de cristal, la generación de hierro, qué es esa estupidez. Me indigna. Porque me parece... Tartu hizo una crítica... Tartu hizo una crítica... Me parece que menosprecia a la nueva generación de cristal y él que es de hierro, que se la banca toda, que es el guapo, que se la banca toda a Tartu. No sabemos lo que dijo, vamos a ver lo que dijo, a ver qué dice, a ver qué dice. La generación de cristal no quiere recorrer el camino del artista, todo debe ser inmediato, autotune, musiquita, fat food, tiktok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil, no extraña que no sepan qué hacer con su angustia si su arte es nulo. Pero más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la salud mental, escrita así en mayúsculas, para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto vacío. No me parece nulo lo que hace... A mí no me parece nulo para nada lo que hace Emilia, no me parece nulo para nada lo que hace Tini. Lo que sí le puedo recriminar o le puedo criticar a Emilia es, si estás enferma, ¿para qué asesir a toda la gente que haga la cola, que entre al estadio? Con lo que eso implica, si bien en el Movistar Arena es todo bastante... Ágil y rápido. Sí, pero es costa de trasladar. Espera de ir hasta allá, entrar, esperar... No todo el mundo viene. Igual yo voy un poquito más allá, porque escuchando lo que decía Laura, dijiste que ella había estado en otro lugar. La acompañó a Tini, claro, al aire libre. También, si vos ya estás medio mal, o no sé, la verdad que yo no sé cómo estaba. Charlie García falopeado arriba del escenario, que cancelaba los shows, tocaba, rompía todo. Se tenía que ir la gente antes. ¿Vas a acompañar a Tini? No, no, papito, nadie se atrevió, nadie se atrevió a hablar. No lo voy a comparar. Charlie García es el rey de la música en nuestro país, es el número uno indiscutido, pero muchas veces, por una enfermedad, tuvo comportamientos que no eran profesionales. Que la gente se tenía que ir... Pero lo que habla, pero de lo que habla... Claro, no tiene nada que ver. Porque están diciendo que Emilia el día antes no se cuidó y tenía su show. Charlie García tampoco, también lo hizo. Bueno, lo que se habla... Y no es generación de cristal, ni de hierro, ni de barro. Está bien, pero de lo que se habla... Pero hay una... Perdón, acá de lo que se habla de los artistas. Hay dos lecturas. Muy lunes. Una el tema de suspender, no suspender todo esto. Y otra el tema de los contenidos. Es decir, ¿qué artistas son? Este es el tema. Yo el otro día decía, a mí me gusta un artista que sea comprometido con su tiempo. Entonces, hay canciones, hay letras, hay contenidos. Una perra exclusive. No, te quiero decir, vos escuchas... Hablamos de Madonna. Madonna le cambió la cabeza a medio mundo. Eso es un artista. Pero al margen de eso. Pero al margen también de eso. No, bueno, una cosa es ser cantante y otra cosa es ser... Tiene razón lo que dice. Pero la idea con Madonna. A ver, te da uno, te da uno, te da uno. Y vos la comparaste con Charlie García. A ver, pero... Laura tiene razón. Nunca pensé que hubiera decirlo. Son carreras, ¿viste? Porque Tartu va hacia algo más profundo, como remarcaba Flor, que es la construcción. Estos chicos, en un momento, con todo lo que lo respeto, Duki dijo, ya llegué a mi techo, no sé qué hacer. Y se le generó también un tema de salud mental. Es todo tan rápido, tan rápido. Pero lo que no lo tratamos acá, pero chicos, acá lo tratamos nosotros cuando veíamos la exigencia que tienen estos nuevos cantantes, nuestro artista, a tal punto que, por ejemplo, una persona que no es de generación de cristal, como es Ulises Bueno, se tuvo que cambiar su forma porque no aguantaba más. Acá está pasando lo mismo. Ya no aguantan más la presión que están teniendo ahora de cada tres meses sacar un disco, hacer un videíto y ver cuántos views tienen, cuántos likes recibieron. Es mucho la presión, chico. Todo te digo, ¿eh? Toda la vida fue así. No, 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 cambió mucho para mí. Las redes sociales tienen mucho que ver con esto. Claro, cambió mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque vos antes empezabas a tocar la guitarrita, cantabas como el traste, desafinabas, te iban a ver tres gatos locos, nadie se enteraba más que tu familia y tus amigos. Entonces, bueno, volvías a remarla, volvías, volvías. Estabas yendo un poco bien y de repente tenías uno que te iba mal, quedaba ahí. Hoy, todo es esto inmediato. Entonces, enseguida sos un fracaso, enseguida sos una porquería, enseguida no servís para nada. Entonces, es muy difícil. O decías, sos fantástico. A mí lo único que me parece, lo que me gusta de estas nuevas generaciones es que se muestran más vulnerables. Eso me gusta, porque en general antes uno no estaba acostumbrado a ver un artista, digo, llámese la talla de, ¿cómo decía? Estela García, Pinto, Pineta, digo, mostrarse vulnerables o frágiles ante situaciones. Y la verdad que me gusta que puedan mostrarse sus frustraciones o que la verdad son seres humanos también. Pero después hay otro lugar también, otro costado, que me parece que todo esto implica muchísima responsabilidad también. Es cuidarse, porque estos chicos quieren hacer todo. Hacen publicidades, salen de joda, 8000 shows, viajan para allá, viajan, se la pasan. Entonces, el cuerpo es un instrumento. Entonces, digo, hay algo que también me parece que... Yo digo, creo que los managers o la gente está bien que facturen y que hagan todo lo que tienen que hacer. Pero también, digo, si vos tenés un compromiso de show, me parece que hay ciertas cosas... Que tenés que estar como dentro de una cajita. ¿Puedo decir esto que quizás no lo sé? Lo veas en la brecha. Me parece también. Yo lo que no conozco, no sé qué hace ella. Emilia, a ver, para mí, y esto es algo que lo digo sin información alguna, pero me da la sensación que esta exposición de Emilia, frente a una gripe que tenía muy fuerte, que quizás se tenía que haber cancelado el show sin que la gente vaya ahí, llegaron a este punto porque Tini había hecho lo mismo. Porque Tini fue la que salió, habló, cantó a la gente que no jugó. Sí, que fue un tema de clima, el Tini. No importa. Claro, bueno. Mejor. Pero, digamos, de alguna manera, todo el mundo en las redes sociales estaban, ¡ay, qué fantástica, qué bien, que encima fue! Y dio la cara. Y a Emilia... O sea, que es todo marketing. Y yo creo que en algún punto sí. Me parece que no se está cuidando de los pibes. No, pero me parece que esto está mal. En general lo digo, eh. O sea, a ver, existió toda la vida de que los cantantes de toda la generación, de toda la época, tengan las exigencias y las tiras y no paraban. Papito, antes la artista se tomaba, antes la artista, primero que te hacía 12, 15 temas. Se trataba y se tomaba no hace mucho tiempo, ¿entendés? Y después con esos temas... Los más triunfos, las Spy Girls, las 90. Mirá cómo está Britney Spears. ¿Cuánto ganó? Mucha pelota. Por eso te digo, porque tenías esas exigencias de no parar. Pero tiene otra historia, Pampito. Claro, hay otra historia, hay otra cosa, Pampito. Pero fueron artistas jóvenes. No está malo lo que está diciendo Pampito. Fueron artistas jóvenes que justamente tenían que seguir generando más, más. La exigencia del mundo artístico existió toda la vida. No, pero por ejemplo, ayer contaba Ulises. Rodrigo, ¿por qué se murió? Bueno, ayer contaba Ulises que llegó a hacer 43 shows en 30 días. Una locura. Imagínate, hizo un show que hace dos horas. No es que va y canta 10 temas. No hay cuerpo que resiste. Claro, no hay cuerpo que resiste. Britney, por ejemplo, contaba que ella no estaba bien de salud mental y el papá la... Bueno, ella tenía un tema con el padre. No, pero no estaba bien de salud mental y le cerraron un contrato y tuvo que ir a Las Vegas a hacer un mega show y contó que hasta un día, no me acuerdo en qué presentación, estaba como paniqueada arriba del escenario. Y que después, bueno, continuó, pero le pasa a todos los... No lo estoy justificando. Lo que digo es algo de esta generación. Es algo que viene desde hace años y años y años. No, pero me parece que Tartu, que es muy bueno escribiendo, creo interpretarlo, que quiso decir dos cosas muy distintas. No está en contra de las nuevas generaciones. Lo que creo que quiso decir es que se tienen que formar, darse tiempo... ¿Y quién te dijo que no se forman? Bueno, disculpame. No, porque eso es un prejuicio. Pero, Pampi, algunos agarran... Porque Lidia Mernes hace un montón que se viene preparando. Disculpame, no estoy hablando de Lidia. Bueno, estamos hablando de Lidia.